Después de ocho horas de sesión continua en la plenaria de la Cámara de Representantes, lamentablemente acaba de ser rechazada la ponencia de archivo de la Reforma a la Salud. Realmente es desconcertante que un día después del escandaloso e ilegítimo nombramiento de la señora Laura Sarabia como directora del DPS, después de estar inmersa en tantos escándalos, que dos días después de que el hermano del presidente haya reconocido que obtuvieron casi millón y pico de votos por cuenta de los beneficios penales que le ofrecieron a los capos en las cárceles, el gobierno nacional logra avanzar en el proceso de desmantelamiento de nuestro sistema de salud. Lamentablemente el proyecto de reforma del gobierno nacional no atiende los problemas de nuestro sistema de salud, sino que por el contrario los agrava y puede generar otros adicionales. Por esa razón nosotros sentimos que los congresistas que decidan adoptar o decidan apoyar este nefasto proyecto de reforma, en cierta manera van a ser copartícipes de la crisis sanitaria sin precedentes que van a desatar en el país. Por esa razón vamos a seguir dando la pelea, no nos rendimos, vamos a votar en contra de la ponencia positiva, de la ponencia mayoritaria, vamos a dar la discusión en los artículos y como les hemos dicho antes, si esto termina siendo ley de la república, vamos a llevar la discusión a la Corte Constitucional.